Se va, se va, se va, se va Para que ella por siempre desamorece Pero ella solo quiere su dinero Se hace un ojo y la ropa es bajo Y que se sienta a verla bailar Todo con un trago y luego se va Que se sienta a verla bailar Todo con un trago y luego se va Se va, se va, se va, se va Mira la rubia, mira el demonio Mira a los dos bailar Mira la rubia, mira el demonio Mira a los dos bailar Mira la rubia, mira el demonio Mira a los dos bailar Mira la rubia, mira el demonio Mira a los dos bailar Todo con un trago y luego se va Todo con un trago y luego se va Que se sienta a verla bailar Toma un trago y luego se va Toma un trago No, 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 ven todos juntos y con fe Toma un trago y luego se va Así es como necesito que me ayuden esta noche por favor Un aplauso chica ¡Que la queremos, chica! No, no contenga ya Bueno ¿Cual van a querer? ¡El tampoco suyo? ¡Vendedora de caricia! ¡Vendedora de caricia! Puedes grabar el vaso y nadie lo va a ver. Puedes grabar el vaso y nadie lo va a ver. Puedes grabar el vaso y nadie lo va a ver. Puedes grabar el vaso y nadie lo va a ver. Puedes grabar el vaso y nadie lo va a ver. Puedes grabar el vaso y nadie lo va a ver. Puedes grabar el vaso y nadie lo va a ver. Puedes grabar el vaso y nadie lo va a ver. Puedes grabar el vaso y nadie lo va a ver. Puedes grabar el vaso y nadie lo va a ver.